...corre, que eso de serada se acabó. Pobrecita, no la mandes más trabajo. ¡Aparecieron! ¡Aparecieron! ¡Media vuelta! ¡Mira para adelante! ¡Mira para adelante! ¡Ah, es caro! ¡Músculo, músculo! Venga, unas flexiones para arriba y para abajo. ¡Muy bien, muy bien! ¡A ver el chinito, chinito! ¡A ver de la coleta! ¡Muy bien, muy bien! ¡El bigote, que falta el bigote! ¡Ahora, ahora! ¡Venga, media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Muy bien! ¡Muy bueno! ¡Venga, dos, tres! ¡Media vuelta! ¡Muy bien! ¡Venga, dos, tres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Salud, 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 salud ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, a cantarnos algo! ¡Venga, a cantar!